Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte una y mil veces Tengo ganas que todos se enteren, si existe suerte, la mía es querer Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú Solo tú Eres tú, solo tú, lo que quiero es solo tú No importa nada del mundo, eres, eres tú Eres tú Solo 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 tú